Todo enfocado al coronavirus, pero no hay que olvidar que hay más enfermedades. Hemos conocido el caso de Hugo, un niño de tan solo 15 meses que ahora vive las consecuencias de un mal diagnóstico. Sufre una lesión cerebral que ha cambiado la vida del pequeño y también de su familia. Ahora los padres piden colaboración para recaudar el dinero que cuesta su tratamiento mensual. Él es Hugo y es una víctima de la situación sanitaria. Y es que no, no todo es COVID, pero la COVID sí afecta todo. El pequeño nació el 3 de noviembre de 2019 totalmente sano, pero con tan solo 4 meses, cuando el coronavirus nos tenía confinados, empezó a tener fiebre y otros síntomas como conjuntivitis. Es coronavirus, le afirmaron. Veinte días después parece que Hugo se recupera, pero el 27 de diciembre su corazón dejó de latir en los brazos de su madre. En el hospital consiguieron reanimarle y averiguan que Hugo tiene aneurismas en el corazón. Lo que le pasó a los 4 meses no era coronavirus, era la enfermedad de Kawasaki. Lo que se podría haber curado con un tratamiento se ha convertido en la peor pesadilla para Hugo y su familia. Ahora el pequeño lucha contra las secuelas que le ha dejado la falta de oxígeno y el tiempo que estuvo su corazón parado. Ni llora, ni ríe, ni interactúa. El pequeño ni siquiera puede sostener su cabeza ni mover brazos y piernas como antes. Ahora sus padres luchan para poder hacer frente al tratamiento que Hugo necesita, de cerca de 1.600 euros al mes. Y por eso han hecho estas pulseras para venderlas y recaudar entre todos el máximo dinero para que Hugo pueda volver a sonreír.